La herrería San Ignacio nació de una vieja amistad y hoy es una pyme pujante que se distingue en Santa Fe por sus trabajos artesanales y por el forjado en frío. Uno de los últimos trabajos realizados es el portón de hierro del patio de la cervecería Santa Fe. Después de meses de diseño y ejecución, hoy puede apreciarse una verdadera obra de arte en Barrio Candioti. Bueno, la herrería, esta herrería tiene aproximadamente 15 años. Y bueno, empezamos muy de a poco, con cosas muy chiquitas, con muy pocas herramientas y haciendo trabajos, digamos, pequeños como candelabros, lámparas, cosas muy artesanales y muy chiquitas. De hecho, teníamos un puestito en la placita Puyredón y bien empezamos. Bueno, después con el tiempo nos fueron pidiendo cosas más grandes, muy de a poco. Y yo tengo un amigo que es Hernán, que es arquitecto, que fue profesor mío. Y surge la idea de empezar a agrandar esa herrería. Y bueno, para agrandarla yo necesitaba de los conocimientos de él y que él me dé una mano. Entonces, por ahí me salieron un par de escaleras, los llamé, empezamos a trabajar juntos. Yo ya lo conocía de toda la vida, digamos. Hicimos esas escaleras, él me ayudó. Después salió la posibilidad de comprar una máquina que no había acá, que es una máquina que forja el metal en frío. O sea, lo que antes se hacía con una fragua, que lo hicimos nosotros también con la fragua y el carbón de coque, la máquina esta lo hace en frío. Es una máquina que tiene muchísima fuerza, que al metal lo dobla, lo retuerce, lo lleva de un lado para el otro. Esa máquina la compramos juntos con Hernán. Y bueno, y ahí como que la herrería, digamos, se distinguió del resto por el hecho de tener esa máquina. Y empezamos, bueno, a tener otro tipo de trabajos más grandes con esa máquina, vincularnos con otro tipo de gente. Fuimos agarrando trabajos más grandes, más grandes, más grandes. Y bueno, nos tuvimos que mudar de ese lugar, nos vinimos para acá, este hermoso galpón, que está muy cómodo. A veces hasta nos queda chico este galpón también. Y bueno, fuimos comprando muchas máquinas nuevas, pusimos mucha tecnología en esta herrería. Bueno, para nosotros es muy importante la calidad, bueno, una cosa que quiero destacar es la calidad humana que hay en esta herrería. Somos un grupo, es prácticamente familiar, porque yo con Hernán tengo una relación afectiva de mucho tiempo, es padrino de una de mis hijas, o sea, hay una relación muy importante. De hecho, esa relación también la tenemos con los empleados que están adentro de la herrería, y eso hace que la herrería produzca cosas de calidad y productos con mucho amor hechos. Y se nota, porque las terminaciones que tienen cada una de las cosas que hacemos acá demandan un montón de horas. son cosas muy bien terminadas, con una muy buena prolijidad, y la verdad que si no tenés amor y ganas para hacerlo, no lo podés lograr. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.